No me diga, que no me diga que yo no dice nadita ¡Uuuuh! ¡Quieto! Yo estoy en la luna llena Tengo a Toniclo diciendo que traigo la crema ¡Sol! 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 ¡Nanana! ¡Yo soy Robinson! ¡Tengo a Toniclo! ¡Botito blanco! ¡Nanana! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Me están preguntando de cómo hacerlo! ¡No tengo ni idea de cómo tengo esto! ¡Toda la gente que estás dando! ¡Si tengo! ¡No pienso la mía en todo un completo! ¡Así me mantengo hasta que esté muerto! ¡No soy un mentido, pero algo bello! Soy divertido, pero esto es serio ¡Vivo riendo, pero eso no quiere decir que nada me importa! ¡Ya me hace la mano! ¡Me toca la buena! ¡Por eso empecé a diosal! ¡Y eso me va! ¡No es un fiscal! ¡No me pregunten a más! ¡Solo es porque tengo un par de seguidores más. ¡Desanos solamente! Que si me ven en la sed Saben que salí de plan Que harán la cocina Que la cocina es pelé En cuanto le digo diciendo que traigo la crema Por el momento comiéndose toda la escena No soy lo que hizo pero salgo en la luna En cuanto le digo diciendo que traigo la crema Por el momento comiéndose toda la escena Yo sé muy bien que nos valga que estemos mis errores Pero usted ya cree y ahora sí lo sé, lo sé